¿Necesitas un local grande de verdad aquí en el centro de Boquete con 987 metros cuadrados y con un sótano de 163? Entonces, este local puede ser para ti. Empecemos a explicar un poquito de las bondades de este gran local comercial. Número uno, tenemos los estacionamientos, más de 30. Aquí podemos ver un acceso a una segunda planta, podemos tener acceso directo también al local comercial. El frente es muy amplio, buenos ventanales para que la gente pueda verlo desde la vía principal. ¿Por qué desde la vía principal? Porque estamos a prácticamente 20, 30 metros de la vía principal de la entrada al centro de Boquete. Vamos a explorarlo por dentro. Bueno, ya estamos aquí dentro del edificio. Como pueden ver, es un solo espacio grande, amplio, que le da la ventaja a usted de poder dividirlo y acomodarlo como gusten. Todo el frente lo tenemos hacia la calle, con los ventanales tenemos entradas. Hay cinco entradas o salidas. Uno, dos, tres, cuatro y la quinta que es una puerta independiente. Además de eso, pero no está incluido, pero se puede alquilar, es esta infraestructura que está arriba que es como una casa, que puede ser oficina, puede ser depósito extra que usted necesite para su local. También es importante mencionar que dentro de este edificio tenemos dos baños y tenemos un vestidor. Y estamos aquí en la parte del depósito del edificio. Son 163 metros cuadrados. Tenemos un acceso interesante. Puede entrar un camión, puede entrar una mula y usted necesite guardar una mercancía extra. Este edificio te da la opción de tener tu propio depósito. Bueno amigos, ya saben, para mayor información contactarme al 69815000.